qué tal chavos bueno más o menos mi día empezó así con unas bajas que realmente este tipo de aquí me estuvo reventando con esta arma que lo cual nunca pensé utilizarla hice para la utilicé para poder sacarme la materia oscura y lo cual de ahí nunca más la volví a tocar pues estoy en xbox one para todos aquí está si quieren jugar conmigo públicas pues aquí con mucho gusto estaré aceptando algunos para poder jugar públicas y para poder ir por nucleares bueno pues este vídeo prácticamente es una partida anterior a la que van a ver a continuación solamente quise traer este pedazo de gameplay para poderles enseñar por qué es que decidí usar la mano guarda pues la verdad con la mira lo que se me hace que brinca mucho tiene mucho rico y no creo que lo necesite la verdad no lo necesita pues aquí este tipo de kimia le disparé con esta mierda de la guadaña y me revienta como jodidos como carajos hizo eso pues adelante un poco el vídeo nada más para que vieran de que se acabó la partida y voy a empezar a hacer él o más bien a empezar a armar mi clase pues aquí acabó me dieron mis medallas y toda esta madre y la verdad tenía yo un pinche coraje porque me habían reventado 26 a 26 lo cual me matan muchas veces pero tampoco tampoco quedó tan negativo pues esta vez que de 26 26 y ahí decidí salirme para poderme crear otras clases la verdad no pensaba yo crearla pero me tuve que salir para poder hacerlo ahí se unió un amigo que lo para al final me mandó este una me mandó un mensaje para para preguntarme qué onda qué clase tenía o cuál era la clase que se la diera y todo eso y pues le mandé ahí un saludo para para ahí con que así se llama y con creo y con así se llama creo que jugó conmigo esa partida y pues allí está la clase como pueden ver ahí tengo cargador rápido y para disparar rápido rapid fire es corte y ya saben lo que busco de lo que uso uso gozo uso la ya que es caben yo y práctico más para no ser plasheado ya saben este va si siempre me mis perros que voy a usar bueno pues les voy a dejar con el gameplay antes que empiece pues ya saben denle like comentar suscribirse para tener más vídeos de esto y estaré teniendo más nucleares al canal si es que algún día los vuelvo a hacer pues chavos vamos a pasar con el vídeo vamos a ver qué tal nos va aquí pinche putiza que nos dieron pero ya cree mi hermano vamos a ver vamos a ver qué tal a ver si como roncador pinche arroba fea por aquí ya estamos empezados bien bien empezados uy 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 bueno ya vi que esto va a estar muy difícil COLOR no no porque yo 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 en 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 y y en 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 y y y en en Vámonos Venga, que Dios mío No, no, no Pero que Kiotama De veras Por haberme matado Muere, 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 cabrón Vamos a la esquina de agarrar Tuve una IP, vámonos Obramos la bandera Tuve, no me espantes Ay, cabrón Toma Perro Casi me culé el cabrón Tu, 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 tu Cuidado Mierda Kipire casi no pega esta cosa Ya se fue No me dejes a mi Eeeh, go Uy, uy, uy Vámonos No Puta más, no Toma Ya tenemos Raider Lo bueno, es lo bueno Es lo que cuenta Toma, papá Todos los strips Vamos Tiramos esto aquí Cagón, te me dio Ví Toma T Salgan salgan aquí doble por malos como matar toma vamos a la chingada por aquí por aquí correr ya tiraron jv toma papá bueno yo tengo todo aquí esperar salen por aquí ya se va a acabar ya aquí quedate ya no te muevas si no viene cualquier loco y me mata ahí está pues lo más fácil ya está mejor es mantenerlo ay cabrón toma wey no 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 ahorita no me estés marcando por favor vamos a calmarnos no nada de whatsapp de whatsapp de skype vamos por aquí ay jv que bueno tira esto aquí no más no nadie perro casi me mata me dijo bien marcado amigo no se espera no no vamos a atacar Perro Uy, 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 ¿dónde que haces aquí? Que cabrón, no estoy destruyendo mi pinche torreta, ese pinche nuclear O lo que sea que es esta mierda Toma cabrón Vamos, vamos bien Hifter, hifter No se puede tirar más Y está lleno Mi núcleo de energía creo si se llama el power core Creo, no estoy seguro Casi no me prendo los nombres Por aquí La espaldita, papá Pa' de un lado Tranquilo ¿Qué es esa mierda? Uy, uy, uy Venga, casi... No hay paso Tranquilo Buena 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 Uh, uh, brutal, 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 brutal Tranquilo, tranquilo, papá Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uy, perro, no me espantes Tengo, no me espantes Tengo brutal Lo más difícil son las 5 últimas bajas que faltan Tengo brutal Lo más difícil son las 5 últimas bajas que faltan Todo otra vez Todo otra vez Vamos a este primero Todo otra vez Vamos a la hora Vamos a la hora Vamos a 29 Vamos, vamos Una más, una más Un poquito Madre no Pero que Este güey me la quito Entonces me vas a matar a 28 Estuve solamente a dos bajas Que no mames ¿Cómo así? Un chabón Un chabón Un chabón Un chabón Un chabón La chingada